Muy buenas pequeños, vamos a continuar, ya hemos acabado con todo eso aquí, así que he marcado el mapa donde están todos los santuarios que nos faltaban, y bueno tenemos aquí en total 8 santuarios, ya habíamos completado algunos que hemos encontrado por suerte por el camino, y claro que aprovechamos para hacer algunos, aquí teníamos uno que habíamos hecho, y así matábamos varios pájaros de un solo tiro, así que vamos a hacer ese de aquí, vamos a hacer ese, luego hacemos ese, vamos a ver. Así que lo que vamos a hacer, vamos a coger nuestra, nuestra morsita que está por aquí, creo que lo más recomendable es en sigilo, mira está jugando, está jugueteando, ay que mona, yo quiero una morsa en mi casa, venga venga no te me vayas, infeliz, y lo gracioso es que no se va muy lejos, se va ahí mismo, creo que me escuchan, creo que tendría que ser más sigiloso, pero no tengo tiempo, quiero ir más rápido, venga, venga morsa, venga morsa, venga déjate. Ay no te muevas, no te muevas, y no sé por qué estas morsas tienen cresa, no sé, parece que están a la moda, no sé, en aquel tiempo cuando las cresas estaban de moda, bueno vamos a ver, vamos a movernos, primero vamos a marcar el mapa, con una valija, perdón con una runa, no. A ver, vamos a ponerle la verde, que me gusta la verde, vamos a ver, vamos a ver dónde está el punto verde, así, aprovechamos para mejorar todo, y tenemos bastantes corazones, eh, por lo menos estamos avanzando con eso de los corazones. Así que creo que es recomendable tener, mira, aquí tenemos otro, otro que no sé si se lo habías dicho, pero aquí, eh, hay que hacer una carrerita, yo creo que podemos hacer ese de aquí, uy, está haciendo frío. Ah, y claro, tenemos que ponernos la, creo que tenemos que ponernos la ropa, no sé, vamos a ver, vamos a ver si nos deja, si nos deja jugar así. Vale, ese es un minijuego que hay aquí, ¿qué pasa? Bueno, prepara, vamos, bueno, eso aquí es un minijuego, no sé si ustedes ya lo habrán jugado, pero al jugarlo ya no dan, eh, si lo ganamos, pues, venga, a ver, ¿quién, quién eres? Bueno, carrera de Morsas, ¿acaso no sabes de la carrera de Morsas del desierto se puede saber? Bueno, parece que la carrera de Morsas son bastante conocidas, eh, y ahora me estoy enterando. ¿Habías visto a alguien igual? Bueno, la otra se queda así como... Vamos a ver. Yo, la verdad, quiero ir lo más rápido posible para recolectar todos los orbes esos, a ver, ajá, venga, venga, vamos allá, venga, vamos a ver si lo podemos conseguir. Venga, acepto el reto, venga. Ah, claro, y por supuesto, tengo que darle 50 rupías. 50 pedazos de rupías. ¿Me estás robando las rupías? ¿Me estás robando las rupías? Venga, que sí, que sí, que sí, venga. No lo puedo omitir, la verdad. Bueno, yo sé que algunos se quieren leer estas cositas, pero bueno, lo que queremos hacer es ir más rápido, quiero ir bastante rápido para mostrarles más bien lo que son los santuarios, cómo conseguirlo. No sé si algunos quieren ver estas cositas, quiero decir, quieren verlo todo, ¿no? Pero lo que queremos es conseguir los orbes, entre más rápido lo hagamos, mucho mejor. Porque así nos ahorramos tiempo y vamos directo a lo que vamos, ¿no? Vale, vamos allá. Tenemos que pasar por todas estas cosas. Yo creo que no es tan difícil. Yo la primera vez que lo hice lo conseguí, creo que lo puedo conseguir por segunda vez. Incluso lo conseguí con mucho tiempo. No, creo que no hay ningún problema. Solamente tenemos que previsualizar la siguiente, ¿no? Cada vez que venga. Bueno, aquí tenemos la otra aquí. A ver si no nos chocamos con la pared. Bueno, nos metemos por aquí, nos colamos. Allá también es a la otra. Venga. A ver, también es a la otra aquí de una vez. Tenemos a la otra por aquí. Vamos por donde haya menos piedras. Hay que tener cuidado, ¿eh? Madre mía, aquí ya no veo, aquí ya no veo, aquí ya no veo. ¡Ay, Dios! Madre mía. Casi nos comemos las piedras. Ah, hay que tener cuidado aquí también. Aquí te viene... No veo la otra piedra. ¡Uy! Por Dios, cerca, subo cerca. Los moblin esos haciendo trampa. Vale, vamos a... No sé, ahora sí que está un poquito incómodo. Porque nos tiran cosas, nos tiran... El polvo no nos deja ver. Bueno, las piedras sí, las piedras normales. Las piedras siempre te las van a tirar. Lo que pasa es que es el polvo que no me dejaba ver. Pero creo que Yesa. Yesa. Bueno. Yeah. We did it. We did it. We did it. Genial, 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 genial. Excelente. Bueno, pues Yesa, ya tenemos nuestro... Nuestro primer orbe. Venga. Bueno. Oh, increíble. Creo que... Eso te pertenece. Ajá. Este tofeo es único. Durante mi... Ajá. Ni siquiera yo lo he visto. Pero noto una gran aura misteriosa que emana de tu figura. Nunca antes había percibido algo igual. Deberías probar suerte. Mmm. Parece... Ajá, ajá. Bueno. Bueno. Algo es algo, ¿no? Por lo menos tenemos eso ya. Por lo menos tenemos eso, ¿no? Bueno. Bueno, 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 venga, venga bolita, venga bolita, venga bolita, vamos allá. Venga la bolita. Bueno, Yesa. Vamos a ver. Bueno, aquí ya sale nuestro santuario. Solamente, creo que... Sí, solamente nos metemos y nos dan el orbe porque ya hemos superado la carrera y la carrera cuenta como la prueba, ¿no? Así que creo que no... No hay gran cosa. Así que Yesa. Ala. Pues Yesa, uno de ocho. Nos faltan siete. Prueba heroica. Vale. Venga. Por lo menos ya tenemos un punto de transporte rápido, ¿no? Venga. Sin mucha vuelta. Si pulsas A para esquivar un ataque mientras... Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Esos retos daban residuos de maldad. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a ver qué nos dan aquí. Uroca. Santuario de Uroca. Bueno, ahora mismo no tengo espacio. No tengo espacio. Así que creo que... Ese se me está por romper. Bueno, pues saquemos ese, cojamos ese. Ya que ese me está por romper, creo que lo... Lo más recomendable, ¿no? Venga, vamos allá. Todavía no encuentro... Vamos a ver. Sí, Yesa. Vale. Todavía no encuentro un escudo que me guste mucho. Solamente el liano, ¿no? Y... Y el escudo de caballero que está bastante bueno, ¿eh? Deberían sacar un escudo de guerrero también. Para que sea el de caballero, el de soldado. Pero debería haber uno de guerrero. Creo que lo hay, tal vez, ¿sí? Debe haberlo. Vamos a ver. Bueno, tenemos 33 santuarios ya completados, ¿eh? Tenemos bastante, ¿eh? Hemos avanzado mucho, ¿eh? Así que, bueno... Ya por lo menos hemos avanzado un poquito. Allí se ve la luna roja. Oh, no puede ser. Vale, vamos a ver. Yo creo que la morsa la hemos perdido. Bueno, pues... Tampoco estamos muy lejos. Vamos a buscar a la morsita esa. Creo que no hay morsas por aquí. Es que si no... Si no buscamos la morsa vamos a perder un montón de tiempo. Así que vamos a buscar a la morsita. Y de paso también cogemos un poquito de sandía. No sabía que las sandías se daban en el desierto, ¿eh? Sandía gélida. Mmm... Mmm... Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener que rodear todo eso. Oye, ¿por qué no ponen morsa por aquí, señora? ¿Eh? Mmm... Mejor me voy de ahí. Ah, mira, mira. Espera, 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 espera. Yo creo... No, no, ese no es. Vaya. Botas del desierto. Ajá. Vale, niño... Ajá. Botas del desierto. Ah, vale. Yo creo que si hablamos con ese personaje... No sé. Creo que si hablamos con este personaje... No, no. Creo que no. Vamos a ver. Yo creo que sí. Tal vez sí. Vamos a ver. Seguro que ahora te... Quiero tus botas. ¿No has oído lo que acabo de decirte? Mis botas del desierto son algo muy poco común. Si fueras una chica, te la daría. Pero ni de broma. Ah. Vale. Mira, aquí tenemos... Mira, aquí tenemos una misión secundaria. Que era eso lo que quería hablarle. Vale. Empiezo... Cansarme de correr de un lado a otro. Si quieres algo importante, dímelo. Botas del desierto. Ajá. No va a aparecer. Ajá, ajá, ajá. Quiero tus botas. Vamos a decírselo de nuevo. Si fuera una chica. Vale. Pues entonces vamos a... Vamos a decirlo, ¿no? De chica. Ajá. Tengo 35 años. Estoy soltero y sin compromiso. Me apasiona correr. Todos dicen que soy muy insistente. Y algunos incluso me dicen en buen sentido la palabra. Sí, bueno. Bueno, lo que eres es un pesado, tal vez. ¿Te has fijado en esas botas del des... Ajá. Quiero tus botas. Vamos a ver. ¿Eh? Mis botas del desierto son algo que no se ve en todos los días. Ajá. Dice... A ver, ajá. Pero... A lo mejor si... Tengo una oportunidad... ¿En serio? Vale, te las daré. Pero solo si me haces un pequeño... Ah. La octava, ¿qué? En la región de Gurus existe una leyenda sobre la siete de orina. Vale. Pero parece que el... Originalmente también había una octava. Bueno. El caso es que nadie sabe de... Ajá. Bueno, venga. Pues como... Ajá. Iré a buscarla, vamos a decirla. Genial. Se rumorea que algunos de esos idolatran la... Ajá. Y sus recuerdos... Perduran en la cordillera de... Ajá. Bueno, parece que tenemos que ir a la cordillera... Con las botas, ¿no? Pero allá es un montón de frío, así que... Bueno. No sé yo más del tema, pero bueno, venga. Pero si puede ser... Ajá. Ajá. Bueno, 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 bueno. Superior de la... De la... Estatura... Estatua, no. Bueno, estatua. Lleva esas botas. Ajá. Venga. Dame las botas. Bueno. Con eso podemos correr más rápido en la nieve, pero por lo menos tenemos botas de nieve, ¿no? Vale. Lo que tenemos que ir es a la... A la cordillera. Ya no se fabrican botas como estas. Vale. Que sí, que sí. Bueno, tenemos una misión secundaria. Venga, venga. Que tenemos que irnos. Tenemos que recolectar los... Los santuarios. No podemos hablar mucho. Pesado. Vamos a ver. Vamos a ponernos por aquí. Yo creo que... Yo no sé si podamos hacer lo mismo que con los caballos. Si nos acercamos, lo pillamos. Hace mucho ruido, ¿eh? Vamos a hacer... Ahí, ahí. Creo que ahí está bien. Sí, con eso se hace mucho ruido. Vengo. Venga, ya vamos allá. A ver. Vamos para acá. Vamos a la zona verde. Sí, el tipo es un runner. Un runner, ¿no? Un corredor de esos. Vaya. Vamos allá. Eso no me gusta nada. Vamos a ponerse de nuevo ya. Y creo que está haciendo frío, ¿no? Sí, está haciendo frío. Vamos a ponernos algo. Yo creo que con eso es suficiente. Y... No, pero vamos a ponernos eso. Y... Y algo de sigilo, ¿no? Combinando el sigilo y la escalada. Venga, ya vamos allá. Bueno, la luna se está poniendo ya de color rojito. Ahí va. Y cómo... Cómo se pone eso, ¿no? Dios. Cómo se pone. Da hasta un poquito de miedo, ¿no? Como... Así de repente cómo se pone, ¿no? La luna carmesí vuelve a brillar esta noche. Bueno, venga, saltemos eso. Eso ya lo hemos visto varias veces. Siempre suele ponerse. Así que creo que... Es algo normal, ¿no? Que veamos eso. Siempre se suele dar por las... Por las noches. No sé con qué frecuencia se suele dar por las noches, pero... Se suele dar. Bueno, tenemos que ir para acá, donde está esa columna de nube. O de... O de polvo, ¿no? De paso, vamos a ir luego a... Vamos a tener que dar una peleadita con el... Con un enemigo que se encuentra por aquí, con el Moldora. Pero primero vamos a... A buscar la... Ah, la... ¿En serio? Sí, siempre me hace eso. Cada vez que vamos a buscar un lugar, siempre se pone así. Vamos a ver. Ay, no puede ser. Pero vamos, que todo... Era todo recto. No podemos hacer nada. Ahora el Moldora está totalmente... Dañado. No sé si será por aquí. Estábamos cerca. Ah, vale, aquí está. Aquí está. Tenemos que buscar ese... Esa especie de... De esqueleto gigante, que no sé exactamente qué es. Parece... Ah, vale, parece un Moldora, ¿no? No, yo creo que es muy grande. Vale, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Incluso miren lo que hay, chicos. Ala, pero mira... No, espera, pero aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Vamos a ponernos todos de sigilo. Sigilo, sigilo. Ah, ¿qué hace frío? No, no. No me voy... No me... La diadema no. Nos dejamos la diadema que conseguimos para el frío. Yo creo que con eso podemos recuperar bastante vida. Mira, aquí tenemos cuatro haditas que podemos pillar bien. Eso sí, tenemos que irnos suave. Hay que coger eso, mira. Esto es importante. Esto lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a ver. Está un poquito alta. Vamos a ver si la podemos coger. Vengan, bajen, bajen. Eso y bajen. Vamos a vercito para que no se espanten. Están muy altas. Están muy altas. Bueno. Entonces vamos a seguir caminando. Venga, baja, baja. A ver, a ver, a ver si la pillo ahora. Vale, la conseguí. La conseguí, la conseguí, la conseguí. Vamos a ver. Vale, perfecto. Ya hemos conseguido otra más. Y ajá. Vale, vale. Vamos a coger todo eso. Ah, hierba gélida. Y una hierba. Vamos a ver. Espero que no se hayan ido. Ala, mire. Y de paso está aquí la morsa. Lo bueno es que aquí hay morsas, ¿eh? Así que vamos a aprovechar que tenemos todo eso. Porque vamos a necesitar esas... Estas haditas. Esas haditas son muy importantes, ¿eh? Lo bueno de conseguir estas haditas es que las podemos conseguir... Aquí, ¿no? Bueno. Vale, pues ya está. Perfecto, perfecto, excelente. Ahora. Hagamos nuestro punto de... Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que lo he activado, ¿no? No, vamos a ver. Vamos a activarlo. No, sí. Estaba desactivado. Vale, ahora sí. Ahora está desactivado. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejorar la diadema. O mejorar alguna pieza de... De nieve. Por ejemplo, la que hemos conseguido, las botas. Venga, vamos a ver si tenemos dinero suficiente. Creo que nos pide 400, si no me equivoco. No sé, no me acuerdo. Vamos a ver. Ah, no, 500. Qué atraco. Ah, bueno, tenemos suficiente. Vaya ladrona. Mira cómo los coge. Madre mía. Creo que me va a meter con todo ahí adentro. A saber lo que está haciendo ahí adentro. Por Dios. Por Dios. Venga. Ay, por Dios. No me enseñan tu... ¿Qué no me enseñan tu cuerpo? Por Dios. ¿Qué no quiero? Cuff, cuff. Esto está bacano, miren. Cuff, cuff, dice, ¿no? Ah. Vaya. Hola. Soy una gran hada. En... En otra parte. Hay otra que hace lo mismo. Que tose. Y luego explica... Ay, he bebido un poco de agua. O sea, cuando sale así, parece que beben agua. Soy... Ajá. Saten. Una gran hada. La mayor de las cuatro... Ah, mira. Te he estado observando todo este tiempo desde mi fuente. Desde luego que no has parado ni un segundo yendo de un sitio a otro luchando contra monstruos. No crees... No me crees. Yo puedo verlo todo. Ay, me dice ricura, ¿eh? Ajá. Tu mente me ha transmitido esas palabras. ¿Por qué no se calla o me ofrece ya lo... ¿En serio? ¿Por qué no se calla y me ofrece ya la... Jajaja. Qué bueno. Ay, pero qué buena. Jajaja. He acertado. ¿A qué sí? Tranquilo. No voy a hacerte esperar más. Si pones... Ajá. Que sí, venga. Pues sí, que he acertado. Vamos a ver si podemos mejorar la diadema. Sí, mira. Sí podemos. Si mejoramos la diadema o mejoramos... A ver. No sé si se pueden mejorar las botas que conseguimos. ¿Dónde están las botas? No, no se pueden mejorar. Pero podemos mejorar la diadema... A nivel 1. Creo que sí, la podemos mejorar a nivel 1. Que creo que está bien. Vamos a mejorarla. Aunque estamos perdiendo unos materiales muy importantes, ¿eh? Pero la vamos a necesitar. La necesitamos por lo menos en nivel 2. Para poder meternos en el... En el hielo. Bueno, yo creo que la diadema está mejor. Así podemos usar otras cositas. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué podemos mejorar? Tenemos también eso. La túnica iliana. Tenemos eso que es para escalar. Y también tenemos eso que había cogido un montón de... Ala, pero mira. Eso ya lo había mejorado a... Lo había mejorado anteriormente. Venga, vamos a mejorarlo también. Tenemos un montón de flores de sigilo. Bueno, venga. A ver, eso sí. Nos falta la luciérnaga. Bueno, por lo menos yo tengo un nivel 2, ¿no? Vale, por ahora ya no podemos mejorar nada más. Y eso, a ver. Gelatina de chop chop. Ah, mira, eso yo no suelo cogerlo, ¿eh? Bueno, eso también sería bueno mejorarlo. Creo que eso nos ayudaría. Bastante, ¿no? A resistir los golpes. Y vamos a mejorar eso también, ¿no? Bueno, o hueso. Vamos a ver, vamos a mejorarlo. No sé por qué no me deja mejorar lo otro. Bueno, con eso ya es suficiente. Así que nos metemos directamente ya al santuario. Yo con... Vale. En fin, ya nos veremos. Cuidado, no te ahogues. Bueno. Sí, bueno. Con eso podemos aguantar el frío aquí con la diadema. Y no tenemos que ponernos ningún abrigo. Me parece genial. La diadema está bastante bien. Eso sí que... Que claro. Cuesa mucho porque... Tal vez nos pidan 5 rubíes luego. Para mejorarla a nivel 2. Y tal vez para luego nivel 3, algunos 10 rubíes. Y claro, cosa que los rubíes... A saber dónde, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo creo que son... Este es fácil, este es fácil. Vamos a poner este bloque de metal aquí. Y ese otro bloque de metal... Lo ponemos por aquí. Y listo. Creo que con eso es suficiente. ¿Y esa? Y creo que toda... Bueno, suelta. Vale. Y creo que todo va a girar en torno a eso. Aquí tenemos una bola de metal. Que parece que se ha enredado aquí, ¿no? Venga. Vale. Tenemos una bolita de metal. Uy, no se... Ay, me he pegado con el cable. Me ha quitado 3. Me he quitado 3 corazones. Por Dios. Me quieren matar. Ajá. Vale. Ah, vale. Que no puedo subir por ahí. Entonces tendría que subir por aquí, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? Ah, mira. Allí hay un cofre. No sé si lo puedo sacar. Creo que sí. Sí, lo puedo sacar. Uy, espera, espera. Que aquí suena ya que me están por ti para allá. Véalo ahí. Ay, no puede ser. Y creo que no me va a dar tiempo para protegerme. Bueno, sí. Sí me dio tiempo. Ah, mira. El cofre me protege. Por ahora. Vamos a ver. Creo que tenemos que llevar eso para acá. No sé. Estoy pensando en devolverle los golpes, ¿no? Sí, con eso. Sí, con eso que le devolvamos los golpes creo que está bastante bien. Bueno. Se lo devolvemos y ya está, ¿no? A ver, ¿qué pasa si pegamos? Uy, la madre del pollo. Ah, con que eso era lo que pasaba. Bueno, tampoco es gran cosa. Pues entonces lo cogemos y ya está. Lo levantamos. Y ya está. Vamos a ver. ¿Y qué pasa si lo pongo aquí? Ah, mira lo que hace. Pues mira lo que vamos a hacer. Ay, qué buena. Qué buena, qué buena. Excelente. Excelente. Vale, aquí yo creo que hay que poner una, creo. Bueno, no, no sé. Tal vez haya un tesorito por aquí, tal vez. O no. Sí, bueno, sí hay un tesorito. Era de esperar, ¿no? Ala. Interesante. Mira, por lo menos hemos recuperado cierta cantidad de dinero, ¿eh? Ya que la ave esa no había atracado. Pero bueno, yo creo que con eso es suficiente. Vamos aquí. Venga. No sé, Lynn siempre se mueve. Alguien que me explique por qué Lynn se mueve tanto. Supongo que eso es para darle realidad, ¿no? De que la precisión varía. Ya que Lynn está vivo y puede moverse, ¿no? No es tan preciso. Vamos a ver. Ah, vale, vale. También tenemos otro lado por aquí. A ver qué hay aquí adentro. Ah, vale. Aquí hay una pieza. Ah, claro. Y tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir que... No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, tenemos que conseguir que la electricidad... Vale, tenemos que conseguir que la electricidad se mueva, ¿no? Vamos a ver, tengo una idea. Ahora me voy a quitar, tengo una idea. Estoy pensando en hacer... En hacer eso. A ver si así... Yo creo que con eso basta, ¿eh? Aunque no, creo que no, ¿eh? Vale, 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 vale. Espera, espera. Tengo un... O también podemos hacer eso. Ahora nos quitamos. Lo ponemos aquí. Hacemos presión para que bajen los bloques. Venga, hacemos... Vale, ahí está. Yo creo que ahí lo conseguimos. Vale, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Y esa? Bueno, tampoco era tan complicado. Venga. Vamos allá. Venga, venga, venga. Vamos allá. Uy, ala, que me lo... Que lo encontro por ahí. Venga, venga, venga. Vamos a ponerlo por aquí. Y listo. No sé cómo lo entré, ¿vale? No me lo pregunten. Pero simplemente entró. Entró así a... A... Como si fuera una pegatina. Ahí, esa. Ala, pues ya tenemos nuestro... Segundo orbe. Nos faltan... Nos faltan seis. Y seguido... Inmediatamente consigamos... A ver. Tenemos tres, tres, nueve. Ajá. Sí, bueno. Sí, tenemos... Tenemos nueve, sí. No, tenemos diez. Sí, tenemos diez. Tenemos diez. Bueno, pues entonces nos faltan tres... Tres corazones. Y con eso podemos sacar la... La masterboard, chicos. Entonces yo creo que... Yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Vamos a ver. Si llegamos en ese capítulo... Si llegamos en ese capítulo... Le hago... Si... Bueno, en ese capítulo... No, evidentemente. Qué tontería estoy diciendo. Si llegamos por lo menos... Hoy por lo menos llegamos a lo... Conseguimos otro cuatro más... Y sacamos eso. Voy... Le hago la guía para conseguir la masterboard. Porque... Hay un laberinto que es bastante molesto. Que nos da un problema terrible. Y no podemos sacar la masterboard, chicos. Es bastante molesto. Es muy molesto. Así que creo que ustedes se lo merecen, ¿no? Creo que... Creo que podemos hacerle el vídeo para que tengan la masterboard. Para que vean cómo va el condenado laberinto. Porque al principio fui y lo hice sin... Es decir, me estuve viendo la guía. Pero no me estaba... ¿Cómo te digo? No estaba muy así como muy atento. Y claro, me perdía. Lo buscaba. Me perdía. Me perdía. Me volvía a desaparecer. Pero creo que con eso se lo... Si llegamos a... A hecho se lo hacemos, chicos. ¿Vale? Vamos a ver. A ver si podemos mejorar la... Por tercer... Ahí yo creo que le explica que bebía agua. Vamos a ver la diadema. Para la diadema necesitaremos cuatro... Cuatro rubíes. Vale. Bueno, cuando tenga cuatro rubíes, avalamos... Gordis. Bueno, Gordis, nos vemos luego. Vamos a buscar a nuestro camello del desierto. O bueno, más bien a nuestra morsa del desierto. Pero es el papel de camello. Venga, a nuestra morsa del desierto. Así que ya podemos quitar todas estas cosas. Vamos a quitar esta de aquí para no confundirnos. Esta también porque ya estamos consiguiendo las cositas. Ahora vamos a ir a pelear con Moldora. Moldora es bastante fácil de matar, chicos. Es bastante fácil. Así que creo que eso va a ser bastante sencillo. Les voy a enseñar cómo se mata a un Moldora. Y da muchas cositas, ¿eh? Venga, no te me vayas, Gordis. Vamos, Gordis. Venga. Venga, Gordis. Ay, yo quiero tener una morsa en casa. Me gustaría tener una morsa en casa. Cómo molaría, ¿no? Estaría bastante bien. Bien, ahora se ha puesto caliente. Creo que vamos a tener que ponernos el traje. Porque ya es temprano. El pobre Link ya está pariendo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde está el traje. Vale, están aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos el conjunto blanco. Vale, yo creo que con eso es un zafiro. Ay, no, está muy caliente. En este caso necesitaríamos una... Necesitaríamos un zafiro, pero no podemos hacer nada. En este caso necesitaríamos un zafiro, pero no podemos hacer nada. Así que vamos... Vamos directamente para acá arriba, que para acá se pone... Creo que se pone mejor. Claro, aquí son las 9 de la mañana. Tan temprano se pone así. No puedes ir más allá. ¿Cómo que no puedo ir más allá? Ah, vale, vale, que estoy en el borde. Estoy en el borde ya del mapa. Y si me voy un poquito a la derecha, tenemos que ir al puntito de la estrella. A ver si eso se aclara, porque me estoy quemando del calor. Vale, yo creo que con el... No sé, creo que podemos aguantar. Yo creo que podemos matar a Moldora e irnos de rositas, ¿no? Aunque no esté... Aunque el tiempo esté contra nosotros. Podríamos haber hecho eso. No puedes ir más allá. Pero qué dices, qué dices. Y ahora hay mucho... Pero hay una tormenta de arena. No nos deja hacer nada. Vale, estamos llegando. Vamos a ver. Pero la tormenta de arena no nos está ayudando en nada, ¿eh? No podemos ver nada. Vale, aquí estamos con Moldora, chicos. Aquí tenemos que bajarnos rápido. Tenemos que bajarnos rápido de aquí, porque si no... No, 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 no. Nos mató, nos mató, nos mató. Vamos, sube, 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 sube. Eso es. Vale, chicos, ahora les voy a explicar lo que hay que hacer. Moldora es ciego, ¿vale? No nos puede ver. Entonces, él percibe todo lo que hay en el suelo. Por lo que hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer es tirar una bomba. Tiramos una bomba para acá. Para... Como señuelos. Porque él detecta todo lo que se menea. Y cuando él la pille, pues lo reventamos en el aire. Toma, come ahí. Entonces, esperamos que caigan. O sea, que no caigan encima, ¿no? Y luego le metemos donde quiera que... Donde quiera. O sea, por cualquier parte le hacemos daño. Así que es bastante sencilla. Hay que tener cuidado. Eso sí, porque si nos pegan, nos revienta, ¿eh? Así que tenemos que darnos rápido. A subir a la arena, ¿no? Digo, perdón, a la piedra. Porque aquí no nos detecta. Porque es ciego. Nos detecta por vibraciones. Que es bastante interesante. Eso sí, que el calor nos está matando, ¿eh? El calor nos está matando. Lo bueno es que tenemos bastante comida. Por ahora. A ver si no nos matan, ¿no? Como nos mató el... Vale, y tenemos seis hadas. ¡Oh, increíble! Tenemos seis hadas. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Come, come tu bombita. Toma, come tu bombita. Come bomba. Es bastante fácil. Lo único que, claro, necesitamos la diadema esa de... De zafiro para no... Para no parir aquí en el calor. Pero claro, venga. Que yo soy un... Un chico del desierto. Que aguanto. Eso sí, que luego ya para sacar el... No, creo que... Creo que no tendría ningún problema. Vamos a subir uno aquí. Eso sí, hay que tener cuidado. La tiramos seguido para que... Para que la vaya buscando. Todavía no la detecta. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, vale. Ya la vio, ya la vio. Y repetir este mismo proceso, chicos. Es simplemente eso así. Le podemos pegar por donde pillemos, donde pillemos. No sé si tengo una espada más fuerte. A ver, para... No, yo creo que esta es la espada más fuerte que tengo. Bueno. Entonces vamos a meterle mientras podamos. Ay no, mi mandoble, no. Me encantan los mandobles. Le estuve diciendo a uno de mis suscriptores. Estabamos hablando, ¿no? Acerca y me decía que le gustaban los mandobles, ¿no? Y le... No sé si le he respondido todavía. Le iba a decir que en mi... En mi alforja nunca falta un mandoble. Me encantan los mandobles. Y claro, ahora... Uy, ahora estoy feo, ¿eh? Bueno. Podemos también usar eso también. No pasa nada. A ver. Vamos a tirar una bomba. Para que lo pillen seguido. Porque no vamos... Vale. Ya le... Ahí le dimos ya. Vamos a ver. Vamos a aprovechar. Eso es bastante rápido. Con ese es más rápido. ¿En serio? A mí se me rompe todo, ¿eh? Nos subimos rápido. Nos subimos rápido porque no queremos sufrir aquí. A ver. Vamos a cambiar de arma. Bueno, no sé también. Se me están rompiendo todas las armas, ¿eh? El moldor es bastante duro, ¿eh? Hay que tener cuidado porque... En el momento que nos mete un golpe, nos revienta, ¿eh? Si nos mete un golpe, nos revienta. Así que vamos a aprovechar. Mira, también se me rompe el boomerang. Ay, no puede ser. Bueno, vamos a romperla toda entonces, ¿no? Vamos a romperla toda. Venga, vamos a romperla toda. Vamos a romperla toda. Yo creo que murió, ¿eh? Yo creo que... Sí, ya murió. Ya murió. Vale, ya muerto. Así que vamos... Como ya muerto, pues vamos a comer algo. Porque no queremos morir. Eso sí. Venga. Bueno, con eso es suficiente. Creo que está bien. Ya está. A ver. Bueno, pues... Vale, tenemos vísceras de moldora. Tenemos aletas de moldora. Tenemos de todo, miren, vísceras de moldora. Tenemos un montón de cosas raras. Que podemos aprovechar. Y no olvidemos de estos cofres. Que no sabemos lo que hay. Vamos a ver igual qué hay. Ahora... Mmm, lanza de grudo. Interesante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Aquí tenemos que encender las antorchas. Así que necesitamos buscar fuego. A ver si tenemos... Uy, por Dios. No tenemos. No tenemos fuego. No tenemos fuego. Tenemos solamente esa. Solo tenemos esa. Y no sé si hay algún lugar donde podamos conseguir una antorcha. Vamos a encender esa. A ver si tengo algo por aquí de madera. Uy, me estoy quemando. Ay, no puede ser. No puede ser. Encima. Vale, vamos a ver si conseguimos una antorcha. Tenemos que tener cuidado con este... Con este lisalfo. Porque ahora sí. Si nos toca, nos revienta. Necesitamos ahora una antorcha. Necesitamos una antorcha. Bueno, por lo menos lo hemos vencido. Pero ahora necesitamos una antorcha. Y no hay por aquí. Por aquí debería haber una. Yo creo que vi alguna. Hay cinco. Hay cinco en total. O creo que son cuatro. Creo. No sé. Creo que... A ver. Creo que hay más materiales, ¿no? No. Ah, no, no. Es el cofre que habíamos visto anteriormente. Pero no. Creo que no. Creo que no tenemos algo. No tenemos antorcha. Bueno, chicos. No tenemos antorcha. Pero tampoco tenemos flechas. Así que... Se me han roto todas las armas. Ah, pero mira. Tenemos una flecha. Tenemos... Mira, con eso yo creo que podemos hacer algo, ¿eh? Con eso podemos hacer algo. No sé si esa bomba... Vamos a probar con eso. A ver. Es una loquera lo que voy a hacer. No sé. Me voy a alejar un poco. Vamos a probar con eso. Ah, pues sí. Sí funciona. Funcionó, chicos. Funcionó. También funcionan las bombas. Bueno, también es evidente. Si explotan... Las flechas de bombas explotan. Creo que... Creo que es lógico, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa es que nunca había encendido una... Nunca había encendido eso. Vamos a cortar eso porque necesitamos comida. Necesitamos alimento porque no estamos muriendo. Estamos a dos corazones. Vamos a comer carne de lobo que había pillado por ahí. Bueno, ya nuestra carne de lobo por lo menos. Vamos ahora a acabar ya con eso. Y listo. Yo creo que con eso es suficiente, chicos. Y ya está. Acabamos con el Moldora. Y no solamente eso. Que también ya tenemos nuestro santuario. Nuestro tercer santuario. Así que solo nos faltan cinco. Y con eso vamos a ver si podemos conseguir todos los santuarios eso. Y conseguir cuatro más. Y nos vamos directo a conseguir la Master World. Porque la queremos, chicos. La queremos. Queremos la Master World. Porque algunos todavía no la han conseguido porque no saben cómo llegar. Pues entonces... A ver si le hago el video tutorial. Y bueno, vamos a ver. Vale, con eso ya está. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo porque ya tenemos nuestro santuario. Nuestro tercer santuario. Ya está. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Ya vamos a continuar en el próximo video. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.